Hoy se ha realizado un cribado COVID en la localidad. El Ayuntamiento de Pozo Blanco agota los bonos de consumo para comercio y lanzará una nueva remesa. El Ayuntamiento lanza el proyecto Pozo Blanco se mueve para fomentar la movilidad sostenible. El pozoalbense femenino sigue líder de su grupo al imponerse al Granadilla de domicilio. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Es lunes 14 de diciembre. Hoy se celebra un cribado COVID en Pozo Blanco desde las 10 en el recinto ferial. Las personas seleccionadas entraban por la puerta principal de la caseta municipal, que era continuamente desinfectada. Allí aguardaban su turno con una distancia mínima de dos metros antes de entrar en el camión COVID, donde se realizaban los test de antígenos. Al entrar se tomaba la temperatura y a continuación se realizaba la prueba, que no podemos mostrarles, ya que por motivos de higiene no se nos permitió el acceso. La gerente del Área Sanitaria Norte nos explicaba en qué consistía dicho test. Las dos pruebas han sido para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2. ¿Qué diferencia hay una y otra? Al principio, cuando se produce un contagio, lo primero que se produce es el contacto del antígeno con el cuerpo, con el cuerpo humano. Eso es lo que mide el test de antígenos, mide la cantidad de antígenos que tenemos en el cuerpo circulante y es lo que sale en el test. Eso se puede detectar a principios del contacto, durante los tres o cuatro días primeros del contacto, incluso el quinto día, pero a partir del quinto día se produce una proteína, el mismo virus tiene una proteína que es la que detecta la PCR. A partir de la semana del contacto, aproximadamente, cuando tú haces una PCR, ya lo que se está detectando es la proteína del virus y es lo que nos sirve para el diagnóstico de la infección del virus también. Digamos que el antígeno es una prueba más precoz, es la primera que se puede detectar y la PCR se detecta a partir de la semana del contagio. En el cribado han estado presentes también el alcalde Santiago Cabello y la delegada de Salud y Familias María Jesús Botella. En este día también especial tenemos que contar con la presencia de nuestra delegada de Salud y Familias María Jesús Botella, amiga, también compañeras y siempre agradecidos por el compromiso y la implicación que demuestra con nuestra tierra y con Pozo Blanco, en especial en este caso con el área sanitaria norte también, con el hospital y con todos los centros de salud. Ana Leal, nuestra gerente de la área sanitaria norte, que le damos también la bienvenida y agradecidos no solo de estar aquí, sino todo el trabajo que están haciendo. Incansable en nombre de todos los profesionales sanitarios en estos últimos meses y que también viene respaldado por responsables de diferentes áreas que han querido estar esta mañana aquí con nosotros, en Pozo Blanco, en el recinto ferial y en este cribado que se está haciendo a la población de nuestro municipio, cuando hemos visto que en estos últimos días se están incrementando las tasas y el número de contagiados en Pozo Blanco y el esfuerzo que está haciendo también la Junta de Andalucía es importante para que esto se pueda mitigar. Entre todos, podemos tener la máxima responsabilidad en estos próximos días que vienen también importantes antes de finalizar el año y seguro que haciendo un esfuerzo importante, teniendo un compromiso y fundamentalmente siendo responsables, estoy convencido de que en las próximas semanas podemos evitar contagios y sobre todo bajar los que ya tenemos. Por mi parte, nada más, daros las gracias a todos de nuevo y esperemos que también esto tenga su fruto, su recompensa y que todas las personas que han sido citadas puedan venir a hacer este cribado y que todo salga como esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación de Pozo Blanco por acudir a esta convocatoria. Y muchísimas gracias, por supuesto, al alcalde de Pozo Blanco que está haciendo un esfuerzo por acompañarnos, porque se ha salido un momento de la Junta de Gobierno, se lo agradezco sinceramente. Y, por supuesto, a Ana Leal, la gerente del Área Sanitaria Norte de la provincia, agradecerle a ella y a todo su equipo el magnífico trabajo y el gran esfuerzo y compromiso que llevan desarrollando desde hace tantos meses en la lucha contra el COVID. Y no solo en la lucha contra el COVID, sino también para seguir trabajando para mantener la calidad de la asistencia sanitaria que todos queremos para la provincia de Córdoba, para todos los rincones de la provincia de Córdoba y, por supuesto, también para el Área Sanitaria Norte de nuestra provincia. Y, bueno, hoy estamos aquí porque se está realizando este cribado con test rápidos de antígenos y es el primer cribado que se hace en el Área Norte de la provincia de Córdoba. La Consejería de Salud y de Familias está desarrollando un gran trabajo y está desplegando un gran esfuerzo con esta estrategia de detección del COVID, con esta estrategia de realización de cribados que supone un importantísimo esfuerzo para la Consejería y un importantísimo esfuerzo también para el sistema andaluz de salud y para todo el personal de los distritos y de las áreas sanitarias. Como les he dicho, es el primero que se hace en el Área Sanitaria Norte, pero, sin embargo, en la provincia de Córdoba, en total, ya con los tres que se van a realizar esta semana, serán 22 cribados los realizados en la provincia de Córdoba. Concretamente, hoy se realiza el de Pozo Blanco, que es el cribado número 20, y esta semana se realizará también en el municipio de Vela Alcaza y en el municipio de Moriles. Es muy importante la realización de estos cribados porque lo que permite es detectar casos positivos, asintomáticos, y, por lo tanto, cortar esa posible línea de contagio que es desconocido porque la persona tiene COVID pero no tiene síntomas y nos permite, bueno, pues ver cómo está la situación en el municipio. Aquí, en el municipio de Pozo Blanco, se han citado a 615 personas. 615 personas que, como ustedes saben, se las llama a través de un SMS y son seleccionadas de manera aleatoria entre una franja de edad que va de los 18 a los 59 años. Yo, desde aquí, lo que animo es a todos los que han sido citados y que todavía no ha llegado su hora, lo que les pido es que acudan. Que acudan porque es muy importante que el porcentaje de los que asisten sea lo mayor posible porque así será más eficaz y más útil este cribado y, por lo tanto, bueno, pues estará mejor empleado el esfuerzo que realizamos entre todos, ¿no? Y, bueno, yo también quisiera hacer un llamamiento a la responsabilidad. Tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad. Lo ha hecho el alcalde y me consta que la gerente del área también lo va a hacer porque nos jugamos mucho. Estamos ya en el nivel 3, estamos en el nivel 3 desde el viernes pasado, pero estamos en un equilibrio, en fin, que igual que subimos, igual que bajamos, podemos subir. De hecho, en el municipio de Pozo Blanco ahora mismo hay una tendencia creciente en cuanto a los casos de COVID en el municipio. De hecho, ahora mismo el índice de COVID en el municipio de Pozo Blanco está por encima de la media de la provincia. Tenemos una tasa acumulada de los últimos 14 días en el municipio de Pozo Blanco de 465 y la media del área sanitaria norte es 198. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. No nos podemos relajar. Desde el viernes también, como ustedes saben, se ha levantado la limitación de movilidad dentro de los municipios y podemos movernos dentro de los municipios de la provincia de Córdoba. Pero lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad. Pozo Blanco es, bueno, pues de alguna manera el municipio más importante de la comarca de los pedroches. Es el municipio donde, lógicamente, pues las personas, ¿verdad?, de la comarca, pues vienen más a comprar, a hacer sus compras de cara a la Navidad y lo que les pedimos desde aquí es que tengan mucha prudencia, que tengan mucha prudencia. Que mantengamos las normas de prevención del COVID que sabemos que tenemos que respetar. El tema del uso de la mascarilla, de la distancia, de no juntarnos para entendernos más de seis personas. Vamos a intentar hacer las cosas bien y, sobre todo, vamos a salir lo que sea imprescindible. Y, bueno, y decirles también que, aparte de la lucha que tenemos todos contra el COVID, ¿verdad?, como les he dicho antes, la Consejería y la Junta de Andalucía sigue trabajando para mejorar la asistencia sanitaria en nuestra provincia y también, insisto, en el área norte. Y por eso no podemos olvidar, pues las obras que están en marcha, las que están en marcha y que están contempladas en los presupuestos de cara al 2021. De cara al 2021 tenemos el Centro de Salud de Villanova de Córdoba, que, como ustedes saben, está ya encargada y prácticamente creo que está pendiente de un trámite. Está ya adjudicado lo que es la redacción del proyecto de ejecución del Centro de Salud. Saben ustedes también que durante este año se han llevado a cabo obras de mejora de la UCI y de los quirófanos del Hospital Comarcal del Valle de los Pedroches. Saben también que se va a conseguir algo importantísimo por lo que ha luchado mucho la gerente del Área Sanitaria Norte, que es la resonancia magnética para el Hospital de Pozo Blanco, que va a aumentar muchísimo la capacidad de resolver del Hospital Comarcal del Valle de los Pedroches. Y tampoco nos podemos olvidar de otra obra que está también en marcha actualmente, que es el Centro de Salud de Peñarroya. El Centro de Salud de Peñarroya, que son obras que a lo mejor no se perciben porque lo que se está arreglando es un problema de cimentación que tenía el Centro de Salud y también estamos en ello. Por lo tanto, ya para terminar, decir que estoy aquí por la apuesta y el compromiso que tenemos desde la consejería por mejorar la calidad asistencial en toda la provincia, insisto, y por supuesto en la comarca del Valle de los Pedroches y en todo el Área Sanitaria Norte. Y sobre todo también para, bueno, pues como primer cribado que se hace en el Área Norte, para seguir insistiendo en la importancia de la responsabilidad. Nos jugamos mucho, nos jugamos mucho, no podemos confiarnos. Así que eso era lo que yo les quería decir hoy. Muchísimas gracias y ahora pues le doy la palabra a quien realmente aquí es la protagonista del día a día, del día a día, de esta atención sanitaria y de esta licenciatura. Gracias por estar aquí acompañándonos en este día que creo que es bastante importante, porque, como ha dicho nuestra delegada, el primer muestreo que se va a hacer en el Área Sanitaria Norte con los test de antígenos que nos permiten una especie de mapeo por donde se está moviendo el virus, ya que somos conocedores de la cantidad de personas asintomáticas que tienen el virus y que lo pueden transmitir. Es una medida de apoyo, de rastreo y de vigilancia. Yo quisiera decir que, bueno, que como ha dicho la delegada, la incidencia acumulada, que son los casos que aparecen en los últimos 14 días, la media del Área Sanitaria Norte ha mejorado levemente, pasando de 200 a 198, y que en general en Andalucía, pues bueno, ha habido un pequeño repunte después del puente, ¿vale?, pero que todavía está en unos niveles aceptables. Lo que sí me gustaría dejar claro es que cuando hay una mejoría generalizada, no quiere decir que todos los municipios tengan esa mejoría, y es el caso de Pozo Blanco, ¿no? El Área Norte se mantiene en unas cifras aceptables, pero Pozo Blanco ha tenido un incremento importante, sobre todo después del último puente de la Constitución, y eso tenemos que ser conscientes, transmitirlo a la población y tomar las medidas necesarias para evitar que dentro de una semana tengamos aquí una incidencia acumulada excesiva, ¿vale?, que pueda ser daño no solamente a todos los habitantes del pueblo de Pozo Blanco, sino también a los que vengan aquí, se vayan, y sean un poco de transmisión para los pueblos de alrededor. Eso lo tenemos que atajar desde un principio, y es el momento de hacerlo ahora, ¿por qué? Sí. Fijaros que estamos dentro de la segunda ola de esta epidemia, que cuando empezamos la segunda ola partimos de unos niveles cero de hospitales y de UCI, que es realmente donde nosotros podemos medir el daño que esta pandemia nos puede hacer a la sociedad. Si comienza la tercera ola, como se prevé después de la Navidad, en enero, pensar que esta tercera ola viene en unos hospitales ya ocupados por COVID, porque no estamos a cero, ¿vale?, hay COVID. ¿Eso qué quiere decir? Que nos podemos ver muy mal por la saturación de los hospitales, que no podamos atender a todos los pacientes que necesiten la atención médica necesaria, ¿vale? Eso hay que preverlo. Tenemos que ser conscientes todos, tanto sanitarios como no sanitarios, porque para evitar que lleguemos a esa situación depende de todos nosotros, depende de la responsabilidad. La responsabilidad la llevamos pidiendo prácticamente desde que conocimos que con el aislamiento y el control se podía controlar la transmisión. A pesar de eso, todavía cuesta trabajo que hay grupos de personas que eso no lo entienden. Yo lo que quiero reflejar aquí, que no solamente es un problema sanitario, que no podemos consentir que siga muriendo gente por el COVID, que eso hay que evitarlo a toda costa, pero que hay otro problema secundario, que es la economía, ¿vale? Es los negocios, es las familias que dependen de los negocios, de la hostelería. Eso es un problema que después de la tercera ola sería muy grave para salir. También hay que evitarlo. También hay que pensar no solamente en el daño sanitario, evitar muerte, sino salvar la economía de la zona, la economía del área, ¿vale? De la que vivimos prácticamente todos. Reforzar un poquito y transmitir a todos, a nuestros familiares, a los adolescentes, que les cuesta un poquito más trabajo de entender la situación, que es muy importante que durante estas fechas navideñas, que parece que se pueda relajar un poquito las medidas de seguridad, que seamos conscientes de que esa relajación de medidas tiene que ser con una responsabilidad para evitar el daño que se pueda ocasionar a partir de enero, ¿vale? Que los hospitales no están a cero, que los profesionales sanitarios llevan nueve meses trabajando en el COVID y están muy cansados. Una tercera ola sería nefasta para todos, ¿vale? Por lo demás, nada más. Encantado de que se esté haciendo el rastreo aquí de antígenos para la población, para poder detectar y poder atajar con más seguridad el movimiento del virus, que siempre nos viene muy bien, ¿vale? Y nada, muchas gracias. ¿Cuáles son exactamente los datos y las estadísticas que debe ofrecer un municipio para decidir hacer el cribado? Bueno, eso depende de la Consejería de Salud y Familia. En realidad no hay un dato específico porque, por ejemplo, el cribado de mañana que se hace en Belalcaza, y Belalcaza tiene una incidencia acumulada prácticamente de cero, muy poquito, 31 nada más, ¿vale? Sin embargo, también se va a hacer. O sea, no hay un criterio claro por el que te diga a partir de tal número de incidencia acumulada se hace un rastreo. ¿Cómo es la situación en el hospital con Martial Valle de los Pedroches? Vale. La situación que tenemos ahora mismo en el hospital, tenemos a siete pacientes ingresados en la planta de COVID convencional, siete pacientes y un paciente de UCI, ¿vale? Y aprovecho para decir una cosa muy importante. En la primera ola, los que más se afectaron fueron personas mayores de 75-85 años y prácticamente la mortalidad fue una mortalidad dirigida a personas con comorbalidad y de mucha edad, ¿vale? No es el caso ahora, ¿vale? Los pacientes que están ingresados en el hospital se mueven en una edad media entre los 49 y 50 años y los 69 años. Estamos hablando de personas jóvenes, sin patología previa, la mayoría, que están sufriendo la enfermedad y ingresados en el hospital. Esto es muy importante que la gente lo sepa, ¿vale? Porque cualquiera de nosotros nos podemos ver afectados por la enfermedad de COVID, por lo que más hay interés todavía en intentar evitar la transmisión comunitaria, ¿vale? ¿No se nos puede decir si la mayoría de casos que está habiendo en Puerto Blanco también se siguen debiendo a las reuniones sociales? La mayoría son por reuniones sociales, sí. Incluso los colegios puedo decir que, bueno, que aunque hay una afectación, porque normalmente los niños viven en sus hogares y donde el más alto índice de contagios son los hogares, evidentemente llegan a los colegios. Son muy poquitos los que están afectados. Sí es verdad que en Pozo Blanco, evidentemente, que es una zona donde la incidencia aumenta muchísimo, es donde hay más niños ahora mismo que están contagiados, que afectan a cuatro aulas de cuatro colegios, ¿no? De tres colegios, ¿no? De tres colegios. Sin embargo, hay que decir que cuando, bueno, pues comenzó la pandemia se decía que posiblemente no volvieran los chavales al cole. Sin embargo, parece que son los que mejor se están portando, ¿no? Es decir, que cada vez menos contagios en los colegios y en las reuniones familiares, como comentábamos, es donde se producen realmente los contagios. Efectivamente. Los contagios donde se están produciendo no es en el colegio. En el colegio hay una medida de seguridad que protege a los niños y en los niños cuando vienen, cuando hay algún afectado no vienen, vienen de los hogares, de algún familiar que se haya infectado, efectivamente. A mí sí me gustaría decir, en relación con los colegios, me gustaría decir que tenemos que reconocer todos y agradecer el gran esfuerzo que está haciendo toda la comunidad educativa para que consigamos lo que estamos consiguiendo. Y es que el curso escolar ya va a terminar el primer trimestre y el índice de COVID en los colegios ha rondado el 0,5%. Y esto, lógicamente, no ha salido solo. Ha salido porque se hizo un trabajo previo, un trabajo previo donde se elaboró todos unos protocolos, unas estrategias, donde era fundamental la participación de todo el profesorado, al cual hay que agradecérselo, la implicación de todas las familias, a las cuales también hay que agradecérselo, y, por supuesto, la implicación de todo el sistema sanitario con los referentes escolares a la cabeza, que, como ustedes saben, cada colegio, cada centro educativo, tiene una enfermera referente que es quien está en contacto diario con el responsable COVID del centro educativo. Es decir, nos tenemos que sentir muy satisfechos de cómo ha marchado este primer trimestre del curso escolar y se lo tenemos que agradecer muy sinceramente a toda la comunidad educativa también. Para cualquiera de los tres, lo que está claro es que, independientemente de las medidas que se diseñen desde los municipios, desde la consejería, desde el ministerio, apelar a la responsabilidad individual, me da la sensación de que la gente le tiene más miedo a las sanciones que al virus, que el virus es como lo hacía ante coches, una cosa que siempre le pasa a otro, y lo que está claro es que si nos empeñamos en tener unas Navidades como las que hemos tenido siempre, hay muchísimas posibilidades de que sean nuestras últimas Navidades o las de alguien muy cercano. La reflexión que hace es la pura realidad. No podemos pasar unas Navidades como las de siempre porque no estamos viviendo unos meses ni una epidemia como la de siempre. Todo es excepcional. Y yo creo que merece la pena sacrificarse, sacrificar una cena, sacrificar unos días especiales, por el beneficio que podemos obtener para el resto de los demás y, sobre todo, por proteger un poco la salud de los más vulnerables también. Cuando Villanueva de Córdoba estaba en torno a 60 contagios, me acuerdo que nos llegó una nota en la que se nos dijo que iba a llegar a los 100 y llegó a los 100. Pregunto, ¿Ozo Blanco está previsto que suba mucho más? Es posible que suba porque si después de un puente, del puente de la Constitución, ha pegado una subida alta, si seguimos sin mantener la medida de seguridad y sin concienciar a las personas de lo que tienen que hacer, seguramente con los días festivos que vienen subirá, seguro. ¿Cuándo se va a conocer el número de positivos que puedan salir en el cribado de hoy? Pues supongo que al final del día, porque por la tarde también están haciendo cribado, al final del día nos darán las estadísticas que tenemos. Vale, y ya desde la delegación lo comunicaré. Lo importante también, la gran diferencia, aparte de lo que ha dicho Ana, es que estos test tienen el resultado a los 15 minutos de hacerlo. Y claro, la PCR se tarda 24 horas. Sí, 24 horas. Sí, porque se hace en laboratorio y aquí se hace sobre el mismo test. Así que hoy, cuando termine, pues a ratito se tendrán los resultados. Sí. Pues como han oído, esas 615 personas destinadas a pasar ese test de antígenos habían sido elegidas aleatoriamente. Pues bien, entre esas personas estaba el alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, que dejaba este mensaje en las redes esta mediodía. Ya he pasado la prueba COVID-19 en el cribado que la Consejería de Salud y Familia está llevando a cabo en Pozo Blanco. Gracias a todas las personas que ya se lo han hecho y a los profesionales sanitarios por su atención. Ahora os pido, por favor, a todos los que han sido seleccionados hoy para hacerse esta prueba, que acudan antes de las 18 horas al recinto ferial para hacerse el test de antígenos. Es un gesto de responsabilidad que nos ayudará a evitar contagios, detectar personas asintomáticas y salvar vidas. Ahora más que nunca, cuida de ti, cuida de tu familia, cuida de todos. Seguimos adelante. Y, por cierto, una vez finalizado este cribado extraordinario en Pozo Blanco desde el Área Sanitaria Norte, se nos informa que de las 615 personas convocadas han asistido 414 sin resultado positivo ninguno en los test realizados en la jornada. Gracias a todas las personas que han asistido a la cita. El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha dado a conocer hoy el proyecto Pozo Blanco se mueve que tendrá como principal objetivo fomentar el transporte saludable y sostenible, reducir el uso de vehículos particulares en los trayectos por el casco urbano con la bajada de emisión de contaminantes que ello conlleva y hacer del mismo un espacio que fomente el tránsito del peatón. El alcalde, Santiago Cabello, ha explicado que la iniciativa se incluye dentro del proyecto Smart City Pozo Blanco que apuesta por el uso de las nuevas tecnologías como vía para mejorar la vida cotidiana de los pozalmenses. Ha añadido el regidor que a través de esta nueva plataforma que se podrá utilizar a través de una aplicación en el teléfono móvil o mediante web www.pozoblancosemueve.com se implantará un novedoso sistema de incentivos y recompensas con el fin de que se premie a las personas que se trasladen por la localidad en bicicleta o patinete, a pie o en transporte público. El proyecto, según ha avanzado el primer edil, irá acompañado de una serie de medidas añadidas como la creación de parking para bici en zonas estratégicas del casco urbano, en los centros educativos y sanitarios de la localidad y en las instalaciones deportivas. De igual modo, se diseñarán recorridos o bicivías en los que la velocidad se reducirá a 30 km por hora a través de señalética vial específica que serán promocionadas a través de una campaña de concienciación y difusión y también un circuito para la enseñanza de habilidades. El concejal de Desarrollo Económico, Innovación y Nuevas Tecnologías, Eduardo Lucena, ha explicado por su parte que la plataforma digital y la app permitirán que quede constancia de los kilómetros recorridos por los ciudadanos que podrán acceder a dos sistemas de incentivos, los retos y las recompensas. De ese proceso irán recibiendo puntos que se podrán acumular con el fin de canjearlos finalmente por regalo y por cupones de descuento a utilizar en el comercio local. También se entregarán premios en el caso de las personas que consigan superar los diferentes retos saludables. Lucena ha explicado que la app se pondrá en funcionamiento en periodo de prueba en los próximos días y se podrá descargar tantos dispositivos con sistemas Android como IOS. El concejal ha señalado por último que las nuevas tecnologías nos permiten este tipo de sistemas que incentivan buenos hábitos. Y consideramos que es un proyecto muy interesante para Pozo Blanco, pues une digitalización con sostenibilidad medioambiental. Dos cuestiones fundamentales para el futuro y claves en el proyecto Smart City Pozo Blanco. Por último, el edil de movilidad y tráfico Jesús Agudo ha explicado que la idea central de este proyecto, en la que vamos a insistir en los próximos años desde este departamento, es que debemos racionalizar el uso de vehículos particulares en trayectos cortos, algo que es beneficioso para nuestra salud, para el medioambiente y para la fluidez del tráfico y la habitabilidad de nuestras calles. Pues el sábado, cuando intentábamos adquirir esos bonos de consumo que ha puesto en circulación el Ayuntamiento de Pozo Blanco, nos encontramos con el anuncio de que dichos bonos se habían acabado. 3.300 bonos de descuento para compras en el comercio local que se habían puesto a la venta a partir del 1 de diciembre y que han significado un movimiento de negocios de en torno a los 120.000 euros con una inversión municipal de cerca de 40.000. Como decíamos, el sábado ya no había estos bonos que se habían puesto a la venta el 1 de diciembre. Se pusieron en circulación dos tipos de estos cupones telemáticos que se han podido comprar a través de la web pozoblancoimpulsa.es y que se canquean en los negocios locales por medio del teléfono móvil. 2.000 de ellos tenían un valor de mercado de 30 euros, pero solo costaban al usuario 20 euros gracias al descuento de 10 aportado por el consistorio. Los otros 1.300 tenían un importe de 45 euros con un descuento de 15 afrontado por el Ayuntamiento. También se unían 2.400 bonos para hostelería que aún se pueden adquirir. El mismo sábado, el Ayuntamiento anunció que se lanzaría una nueva remesa de estos bonos ante el éxito que habían obtenido. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha trasladado su enhorabuena a la Concejalía de Desarrollo Económico y al Comercio Local por la forma en la que se ha puesto en marcha un sistema de bonos que era completamente novedoso y tramitado por completo a través de las nuevas tecnologías. Cabello también ha avanzado que de inmediato, y una vez se ha visto la alta demanda y la inyección económica que supone para los comerciantes, en unos momentos complejos se va a estudiar el lanzamiento de un nuevo paquete de bonos que confían que saldrán a la venta en unos días, con la debida publicitación previa por parte del Ayuntamiento para que los interesados puedan adquirirlos. El concejal de Desarrollo Económico, Eduardo Lucena, ha querido también dar las gracias al comercio por su implicación y ha explicado que este sistema de descuentos y premios, más allá de que haya nacido en una circunstancia muy concreta, tendrá continuidad dentro de nuestro proyecto de Smart City, que va a ser clave en los próximos años. Lucena ha manifestado que ya están analizando las diferentes partidas del área para aumentar la dotación de este proyecto y ha pedido a los consumidores que en estas fechas tan especiales como son las navideñas, apuesten de forma decidida por el comercio de nuestra tierra, porque eso supone impulsar el futuro de nuestra gente y de nuestras propias familias. El concejal ha recordado que desde el mes de marzo se han aplicado diversas medidas para apoyar al comercio, a la hostelería y al empresariado en general, y ha explicado que van a seguir trabajando para ayudar en estos momentos de crisis y para impulsar la modernización de los diferentes sectores con el fin de que Pozo Blanco avance como municipio de referencia en el comercio, la gastronomía o la industria. José El Pozalobense femenino sigue líder en su grupo tras vencer 0-4 al Granadilla de Tenerife. En el conjunto del reto Ibertrola, la de Manuel Fernández Peinado, van segundas. Bueno, yo creo que es un partido muy interesante, ¿no? Después de llevar 15 días prácticamente sin competir, tras el parón, el equipo a las señas de identidad, ha estado muy bien mostrado en el campo, creo que el desarrollo de la semana ha sido muy aplicable en el partido de hoy, sumamente contento con la entrega que muestran las jugadoras cada semana, estoy súper feliz, la verdad es que se ha hecho un partido completo en todo momento, sabíamos que el rival era muy interesante, un rival agresivo, dinámico, rápido, no podíamos darle margen de maniobra para que se viera metida en el partido, creo que el equipo lo entendió, supo ofrecerlo y nos llevamos los 3 puntos para Pozo Blanco. Ya. Vamos. Y no puedo dejar de olvidarme de una persona más especial, para mí y para el equipo, está todo el día al pie del cañón, esta victoria es para él, es para Agustín Lozano, mi presidente, que lo quiero mucho. Vamos. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Hoy se ha realizado un cribado COVID en la localidad. El Ayuntamiento de Pozo Blanco agota los bonos de consumo para comercio y lanzará una nueva remesa. El pozoalbense femenino sigue líder de su grupo al imponerse al Granadilla a domicilio. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco y Comarca. Cuídense, sean responsables y que sean felices. ¡Gracias! 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 Gracias.